La producción mundial va a seguir aumentando y el consumo mundial, las previsiones también, si veis, en el 2017 vamos a seguir creciendo. Por tanto, estamos en un sector que crece. Veis que Alava exporta el 91,4%, Vizcaya el 0,9% y Guipúzcoa el 7,8%. Esto es un interanual 2014 de abril, el interanual, el TAL, TAM, Total Anual Movil. Exportaciones por volumen, ahí cambia la cifra, Alava sería el 73%, Guipúzcoa entra con un 26,4%, ahí tiene Miquel parte de culpa y Vizcaya un 0,7%. Tenemos 68 denominaciones de origen, ¿vale? Si sumamos que hay casi 5.000 bodegas, que hay entre 3 y 4 marcas por bodega de media, estamos hablando en un entorno de 20.000 marcas, marcas de fabricante más 68 marcas de origen o marcas colectivas. Es imposible crear marcas en este sector si no tenemos una estrategia definida para nuestra marca del fabricante. Es imposible. Ahora mismo tenemos una red de agentes consolidada, el 95% de nuestra facturación es directa y, como os decía, en la empresa no hay un Sport Manager como tal. Lo que sí tenemos es un departamento de administración muy competente. Nosotros somos capaces en algunos países de funcionar como si fuéramos una empresa propia del país. Eso es una cuestión de formación y de conocimiento, viendo que a través no de representantes comerciales, sino de representantes fiscales, a un cliente en concreto le puede estar llegando nuestra mercancía y nuestra factura como si se lo estuviera vendiendo a alguien de su propio país. A nivel administrativo para ellos son todo ventajas. ¿Dónde creemos que está nuestro éxito? Pues en la adaptabilidad. Nosotros, como os he dicho, no inventamos nada. Desarrollamos productos, intentamos mejorar los que vemos que están funcionando. Y nos adaptamos a las necesidades de los clientes. La proximidad. Yo creo que esto es muy importante, la agilidad de respuesta. Así como el tamaño, si la empresa es muy grande, es muy importante, también tiene un inconveniente que cuando un cliente necesita una respuesta, está esperando a que el comercial se junte con el director comercial, para que el director comercial se junte con el consejo. Y el consejo decida. En empresas como la nuestra, el consejo no se decide. Se decide en un coche cuando está saliendo el cliente. El cliente tiene la respuesta rápida, si sí o si no. Y yo creo que eso es un tema muy importante. ¿Eso qué hace? Pues que generes confianza en los clientes. Al generar confianza, pues te van pasando lo que es el comentario. Nosotros trabajamos con el grupo Casino y nos ponen en contacto con su empresa de exportación. Su empresa de exportación, el de exportación conoce otro, tiene un amigo que lleva la exportación en China y te ponen en contacto con él. Y luego está el tema de las alianzas. Esto sí que es muy importante. Yo creo que no hay que tener miedo en buscar alianzas con la propia competencia de nosotros. No tenemos ningún problema en que donde estamos envasando sangrías, aromatizados y demás, sepan cuáles son nuestras fórmulas secretas. Porque al final el que manda es el que tiene el cliente final. Y es muy complicado, que si tú has conseguido esa confianza con el cliente final, te salta. Y luego el tema de la paciencia. Yo aquí pongo 15 años, que es más o menos cuando ya hemos empezado a tener un volumen de facturación importante. Pero el tema empieza en el 85. Nadie llega el primer año y se hace la bodega de Baigorre. ¿Cuál es la realidad de nuestras pymes? Nosotros hace tres años, ya casi cuatro, tomamos la determinación de crear un área dentro del conjunto de laboral cucha, crear un área específicamente de empresa creada para atender las particularidades de las empresas. Entonces, como paso previo, hicimos un estudio sobre las necesidades vuestras de las empresas. Un estudio realizado entre 50.000 pymes y las conclusiones que sacamos con las siguientes. Y es algo que creo que los ponentes anteriormente, tanto Javier o Miquel lo han comentado, y es solo el 23% de las pymes en tercer universo, decimos también pymes españolas, que es lo que es suficientemente representativo, tienen actividad internacional. Por lo cual significa, entendido actividad internacional, como decías antes también, John no solo exportar, sino también importar. Muchas veces el concepto de importar se aísla dentro de los ámbitos de cómputo internacional de negocio, porque se entiende que importar no es negocio internacional, sino que hay que hacer salir fuera y venderlo. Con lo cual, evidentemente, hay muchísimo recorrido. Y luego, en segundo lugar, solo el 1,3% de las empresas tienen filiales en el extranjero. Y de ellas, el 45% tienen solo una filiales. Y además, yo creo que un dato que es importante, por lo menos para nosotros como entidad financiera, que son muy pocas las empresas multilocalizadas, y estas empresas además, tienen una peor situación económica financiera desde el punto de vista bancario que el resto. Es decir, es un poco paradójico. Tú realizas el esfuerzo de salir al mercado exterior, que teóricamente es lo que todos queremos, con el reportaje de las CRI, del ICEX, de nuestro, de la empresa de éxito que ha salido fuera, y resulta que, como consecuencia del esfuerzo que estás realizando saliendo del exterior, luego, sin embargo, tienes una fotografía económica financiera peor de cara a la entidad financiera. De hecho, nosotros, como todas las entidades, tenemos un análisis de las empresas según un rating, que va desde 1 a 10. Y la verdad es que una empresa que tiene un rating de 4,8 para abajo, piensas que su situación, bueno, piensas que su situación teóricamente no es buena. Antes, el primer approach que hacías con una empresa por debajo de 4,8 son los que tienen un nivel de endeudamiento elevado. Ahora es que tiene un nivel de endeudamiento elevado o que está en el sector exterior. Es decir, ha salido fuera. Ya supongo un esfuerzo financiero que lo paga a nivel de imagen de balance. Que las empresas que ellos denominan, las cooperativas que ellos denominan NMC Internacional Globales, habían multiplicado comparativamente en el TIN-TENIO por cinco sus ventas, frente a aquellas que no habían salido al exterior, a aquellas que no se habían multilocalizado en el exterior. Tenemos básicamente tres tipos de procesos de internacionalización. Uno puede decirlo de alguna manera básico, básico en cuanto a la clasificación, no en cuanto a la dificultad. Evidentemente, empezar, pues, tienen muchísimas dificultades, que sería lo que denominamos trade, que sería básicamente comercio internacional. Estamos hablando de exportación, directa e indirectamente, efectivamente se podría también aquí incluir importaciones, etc. Luego, una segunda tipología, que serían licencias internacionales, es decir, desde acuerdos de distribución, Miquel lo comentaba, franquicias, contratos de fabricación, cesión de patentes, yo incluiría aquí también creación de delegaciones, filiales, etc. Y luego otra, que sería ya la más compleja, que es la multilocalización, que sería apertura a unidades productivas en el exterior o asociaciones de empresas. Y cada una de estas tres tipologías de internacionalización, pues, requiere un nivel de respuesta de servicios diferente. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar, realizamos operaciones, realizamos operaciones con vosotros. Estos son datos de aquí a junio de este año. Hemos financiado 3.372 empresas. Una de cada dos empresas, la comunidad autónoma es cliente nuestro. Hemos financiado 250.000.000 de exportaciones y hemos tenido en seis meses un volumen global de 1.325.000.000, ¿no? Por lo cual, bueno, estamos implicados y estamos haciendo operaciones, ¿no? Como os decía al comienzo, también tenemos una red especializada en empresa de 12 oficinas más tres oficinas de banca corporativa, pero por lo que os comentaba anteriormente de ese plus que nos pedís los clientes, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos apoyamos en la estructura que tiene el MCC Internacional, ¿no? El MCC Internacional tiene 105 filiales productivas por todo el mundo y nueve delegaciones corporativas, ¿no? Entonces, claro, a ver, esta gente sabe de mercados y sabe de industria y sabe de esos países, pues, muchísimo. Muchas veces, probablemente, más incluso que la persona ahí de la agregada comercial de la embajada, ¿no? O tanto, o más, porque lleva muchísimos años, ¿no? Claro, nosotros, teniendo en cuenta que la parte bancaria ya lo cumplimos y teniendo en cuenta ese plus que nos pedían las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Pues apoyarnos en esta red internacional de delegaciones que tiene el MCC. Javier, ponías datos del mercado del vino, ¿no? La verdad es que el mercado del vino y por lo que he visto, el mercado de nuestros clientes, el mercado de Euskadi y el mercado de España no es muy diferente. Como sabéis, nuestro primer cliente, o sea, que decir, España, Euskadi y los clientes de Aguilar Alpucha, el primero es Francia, el segundo es Alemania y luego ya vienen Gran Bretaña, Italia, Portugal. Eso es el punto, desde un punto de vista export. Desde el punto de vista import, es en primer lugar Alemania, luego Francia y luego el resto. Pensando un poco, sobre todo, en abordar otros mercados, por una parte, lo que le aporta la empresa es, bueno, pues una ventaja evidente de tener un potencial de ventas mayor, diversificar sus riesgos, pero luego también tiene otras ventajas un poco accesorias que pueden ser importantes como es el acceso a factores más competitivos, en el caso de una implantación en el exterior, economías de escala y por otra parte también el conocimiento que aporta el competir al final, pues muchas veces con los mejores de cada casa en mercados que son desconocidos. Permite muchas veces a la empresa anticiparse a tendencias de mercado, conocer otras formas de hacer en otros lugares que pueden a lo mejor tener aplicación en el propio mercado local, etc. Y por último, pues bueno, el tener también una actividad o una presencia internacional muchas veces contribuye un poco a forjar la reputación y la imagen de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!